... ...el jueves la Plaza de Toros se vistió de gala... ...para inaugurar la edición número 26... ...de la Asociación Adebida... ...el famoso baratillo que en esta ocasión... ...estrena una carpa de la que ya les contamos... ...en programas anteriores... ...y que albergó el primer día un almuerzo... ...donado por muchas firmas culinarias de Córdoba... ...el subdelegado de gobierno Juan José Primo Jurado... ...el director de la Fundación Cajasur Ángel Cañadilla... ...concejales del PP, amigos y muchas caras conocidas... ...del ambiente córdobes... ...se reunieron alrededor de la presidenta Isabel Guerrero... ...para dar comienzo a cuatro días... ...en los que la solidaridad será la protagonista... ...unos padrinos de excepción para un evento de excepción... ...Finito de Córdoba y su mujer Arancha del Sol... ...atendieron a todos los medios. Mira pues fue una sorpresa... ...más sorpresa y... ...y qué sorpresa, ¿no?, más bonita... ...y en el lugar que nos encontramos... ...me suena de algo... ...bueno, pues en el coso de los califas... ...y sobre todo, pues bueno... ...muy orgullosos, ¿no?, muy contentos... ...y una satisfacción muy grande de... ...de pertenecer, ¿no?, desde hoy ya... ...pues en formar parte de la historia de... ...ya de vida, ¿no? ...pienso que el éxito y el verdadero triunfo, ¿no?, y... ...la faena, ¿no?, que hoy van a realizar en este coso, pues... ...va a ser algo inolvidable para nosotros, para todos los que nos encontramos aquí... ...por todo lo que hacen, ¿no?, por hacer el mundo un poquito mejor... ...por ayudar a todas esas madres necesitadas junto con sus hijos... ...y, bueno, algo que... ...pienso que sobran las palabras, ¿no?, porque... ...sólo ellos saben... ...lo que significa eso y... ...y pienso que hay un antes y un después, ¿no?, después de... ...de conocer un poquito más, eh... ...o adentrarse, ¿no?, en el trabajo que realizan... ...eh... ...todos los que participan en ello, pues... ...creo que se valora de otra manera la vida, ¿no? Mi más sincera enhorabuena y felicitación para... ...para ellos. Sí, bueno, llevamos ya... ...estamos viviendo aquí, llevamos dos años... ...y la verdad es que para nosotros ha sido un honor... ...y un orgullo que quieran contar con nosotros... ...en esta 26 edición del Baratillo, como padrinos... ...de algo tan bonito, ¿no?, porque la causa que apoyan... ...yo creo que es de las causas más bonitas que puede haber... ...que es la vida... ...y que vengan niños al mundo de una manera digna, ¿no? El trabajo que hacen es impresionante durante todo el año... ...y su evento más importante, que ya forma parte... ...del calendario solidario de Córdoba, como una cita obligada, ¿no?... ...pues tiene un gran éxito y cada año... ...se superan, ¿no?, y me parece increíble... ...es una entidad privada, con lo que todo ello supone... ...es un doble esfuerzo... ...y la verdad es que muy contentos de poder colaborar... ...y compartir con ellos esta jornada de hoy. El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, fue el encargado de bendecir las instalaciones... ...y de augurar unos días llenos de posibilidades para apostar por la vida... ...después de este momento, el obispo quiso compartir con todos unas palabras. En esta iniciativa se muestra cómo a la gente le interesa el tema de la vida... ...y que tenemos que, entre todos, fomentarla, ¿no?, y que la vida está en peligro... ...hoy más que nunca, sobre todo en su origen y también en su ocaso, ¿no?... ...y bueno, pues desde la luz del Evangelio vemos que la vida es sagrada... ...y que tenemos que fomentarla y la vida merece la pena ser vivida... ...y apoyar todas las causas que la defiendan. Paseo ritual y colocación de insignias llamadas Estrellas de la Vida... ...para algunas de las personas y entidades que siguen la misma filosofía de la asociación... ...nosotros estuvimos con una de ellas, Dolores Calero, Lola... ...y esto fue lo que nos contó. Lola, aquí estamos en el baratillo, el día de la inauguración... ...y te van a dar una medalla. Sí, la medalla de la vida me hace muchísima ilusión. ¿Por qué te dan esa medalla, Lola? Pues no lo sé, eso te lo tienes que preguntar a ella. ¿Por qué no sabes? No, yo lo que he hecho ha sido colaborar desde el principio. Entregarme mucho a mi cosa. Teníamos un puesto que éramos las antigüedades. Entonces era Concha Herrero, Baby Heredia, Paquita, mi cuñada, que la pobre ya murió... ...yo, Denise... Y entonces yo durante todos los años que estuve a cargo del puesto del baratillo... ...me pasaba todo el invierno corriendo detrás de todos los gitanos de Córdoba... ...para que me llevaran cosas al puesto y siempre me engañaba. Yo decía, no me engañan, siempre me engañaba. Pero en fin, íbamos pa'lante. ¿Cuántos años entonces ya en el baratillo de Córdoba? Pues desde el principio, pero ya hace, me parece que fueron cinco años... ...cuando ya no me encontraba bien, entonces ya dije que no. Pero desde el primero, que fue en la caseta del círculo, teníamos allí nuestro puesto... ...y seguimos con las mismas muchos años. Esto es algo que hay que hacer por corazón y por convencimiento. Las pioneras, ¿sabes? Esta Mabel y toda esta mía María Dolores de ahora... ...nos dicen, ¡ay, las pioneras! Pues sí, fuimos las pioneras. Bueno, nosotros te damos la enhorabuena y ahora veremos cómo te colocan esa medalla de la vida. Pues muy bien. Un poco antes de dar comienzo al almuerzo, la presidenta hizo un llamamiento... ...a través de nuestras cámaras a todos los cordobeses... ...para que este fin de semana visiten el baratillo. ¿Qué es lo que se espera? Acabamos de inaugurar el baratillo... ...ahora mismo estamos en pleno proceso de inauguración. ¿Qué esperamos de este baratillo de este año? Pues esperamos que venga muchísima gente, que asista el máximo número posible... ...en los cuatro días, hasta el domingo, y que vendamos también lo máximo. Nosotros acabemos con todos los regalos de la tómbola. ¿Qué novedades hay este año para que la gente diga, pues mira, hay que ver lo que han puesto? Tenemos una carpa, por lo visto, ¿no? Sí, pues hay una carpa este año muy buena, con instalaciones estupendas... ...que no se va a pasar ni frío ni calor, muy bien acondicionadas... ...y luego hay muchísimos surtidos de puestos, hay más variedad... ...y en la tómbola tenemos mucho más regalos, más regalos que otros años. A un llamamiento a la gente para que venga por aquí, y que no se, vamos, ni un diablo falte. Pues nada, que animamos a todos, que vengáis, da igual que si hay pequeños, mayores... ...de todas las edades, y que está muy animado, y podéis pasar un rato agradable... ...y llevaros cositas. Bueno, estamos aquí en el puesto de las cosas de mamá, cuéntanos. Pues nada, otro año más colaborando con Ade Vida, llevo ya muchísimos... ...yo creo que más de 20, y fenomenal, con un buen ambiente y mucha gente que repite y repite. Acabamos de inaugurar, ¿qué esperas tú para este certamen del baratillo... ...que ya lleva un montón de ediciones, 20 y tantas me parece que han dicho, ¿no? Sí. 26 concretamente, y bueno, y tú 20, o sea que tú eres desde luego de las que casi, casi... ...inauguraron al principio, ¿qué esperas tú? Pues yo creo que venga más gente, conozca esto, ayude con la labor que hacen... ...que se creen que son solamente de algunos días, y es una labor que llevan anual... ...y con la que yo siempre colaboro en la edición de Navidad, que lleva pocos años, y en esta. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí en tu puesto, en el de las cosas de mamá? Pues mira, podéis, tenéis desde pulseras de 3 euros, recuerdos de comunión... ...una de mis especialidades también, los cestos con toallas, mochila con toallas... ...unos precios súper asequibles, todo para comunión. Luego tengo cosas, tengo una gitanita, que la gitanita ya va evolucionando... ...y ahora he sacado unas tazas, y tienes cosas de cuadernos... ...y luego también lo que es la parte de ropa, que a la señora le encanta... ...porque no tengo todo de menos de 25 euros. Ya pues nada, aquí un llamamiento para que todo el mundo se venga... ...es un paseo y a las cosas de mamá que recalen aquí. Muy bien, y si no pueden venir, para colaborar aquí... ...pues luego que entren en la tienda online y hagan lo que puedan, muchísimas gracias. Ropa, bisutería, objetos curiosos, una tómbola que siempre toca... ...actuaciones sin parar y muchas fiestas para un fin de semana que empieza ya. Toca divertirse y si lo hacen además siendo solidarios, pues mejor que mejor.